Al hablar de la educación y la pandemia, de entrada ya todo es complicado, pero exceptuando las unidades de aprendizaje que requieran prácticas de laboratorio o prácticas presenciales, quiero verle el lado positivo. Siempre he creído que la educación superior debe de ir orientada a la investigación y a la autodidacta. Estamos muy acostumbrados a la educación maternalista y estoy convencida de que esta le resta competencias al profesionista para enfrentarse al escaso mercado laboral. Definitivamente, depender del internet, el cual falla cada que quiere, imposibilitando a los estudiantes a entregar tareas a tiempo, a conectarse a las clases, a hacer investigaciones, etc. Y es difícil porque como maestros debemos ser empáticos con la situación y restarle rigidez a las fechas y formas de entrega. Definitivamente sí, porque no estamos acostumbrados a ser autodidactas, a investigar, a aprender con las miles de opciones que tenemos disponibles. En México estamos muy acostumbrados a que el maestro casi casi le agarre la mano al estudiante para escribir, pero igual lo veo como un área de oportunidad para que la educación superior mute a esta nueva cultura de aprendizaje y se desarrollen las competencias necesarias para ser más elegibles a los profesionistas para un puesto laboral. La educación virtual a la que nos orilló esta pandemia obliga al docente y al estudiante a reconstruir el sistema de aprendizaje. Los estudiantes no tienen enfrente a un maestro en el cual descargar todas sus inquietudes y que los lleve de la manita a obtener el conocimiento. Ahora tienen que investigar, leer, desarrollar contenidos con el triple de esfuerzo. Y esto sí es que quieren sobresalir. Esto es sumamente positivo porque potencializa sus capacidades. Ya no solo su dedicación será directamente proporcional a su aprendizaje, sino que tendrán que arreglárselas para cumplir, lo cual en muchos de los casos significa ver tutoriales para aprender a mandar tareas, buscar más textos para comprender mejor algún concepto o encontrar la forma de hacer todo en menos tiempo. Y el conjunto de todo esto es un aprendizaje invaluable y solo nos está pasando en esta pandemia. Pero podemos normalizarla cuando termine. Soy Katy de la Barrera, soy maestra de nivel superior. Enfrentemos la educación durante la pandemia con sentido común.